Muy buenas noches, estimados amigos, televidentes y también los que se conectan a través de las redes sociales. Una vez más, estamos aquí en su programa La Verdadera Gobernabilidad. Junto a mi colega Caleb Navarro y William Soriano. William viene en camino, ya pronto se va a integrar a este programa. Hoy tenemos los temas de coyuntura. Bienvenidos a los que nos sintonizan desde el exterior. En esta etapa ya muy cercana a la Navidad, pues estamos a prácticamente ocho días, pero que también la campaña que estamos nosotros haciendo el territorio para poder llegar a las comunidades, compartir con las familias y sobre todo pedir ese respaldo para el presidente Bukele y para los diputados del presidente Bukele. Creo que ha sido una semana muy cansada, Caleb. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Buenas noches también a todos nuestros hermanos salvadoreños en el exterior. Y por supuesto, quiero, ando un poco fónico, bueno, hemos andado en diferentes actividades, pero hoy, Raúl, quiero contarte, pasó la aguilita, pasó, le ganó a la alianza, le ganamos a la alianza dos goles por uno. Así es de que ahí estamos listos para dar la batalla de la gran final de la final de nuestro fútbol salvadoreño. Así que un fuerte abrazo para todos los aficionados del Águila. No solo siguen en el Águila, aquí en San Miguel también, tiene muchos aficionados en San Salvador, en Santa Ana y por supuesto en el exterior. Así es de que muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Así es, Caleb. Bueno, tenemos aquí y queremos compartir con ustedes el territorio que hemos estado haciendo en esas comunidades donde estamos llegando. Fíjate que calculo que en esta semana hemos convivido alrededor con unas dos mil personas en Usulután en las diferentes actividades porque siempre convocamos o esperamos a un grupo reducido y terminamos rebasando. A veces no nos alcanzan ni los refrigerios, gracias a Dios los juguetes para los niños sí nos han alcanzado. Pero hay algo bien importante que yo he notado en la población y es que ese respaldo, Caleb, a la gestión del presidente Bukele y a la gobernabilidad que le han dado los diputados se está viendo en territorio definitivamente. Entonces hoy queremos compartir con ustedes lo que como diputados hemos hecho en esta semana. Vámonos con el video número uno. El diputado Caleb Navarro desde el día uno fue cercano a los migueleños. Se caracteriza por ser de territorio y de un corazón noble cuando de ayudar a los demás se trata. El diputado junto a su equipo de trabajo ha organizado para estas fiestas de fin de año una visita casa por casa en las comunidades. Esto para conocer de cerca el impacto positivo de su arduo trabajo, así también para conocer las peticiones de los habitantes. Este fin de semana estuvo en Olomega, Chirilagua, recorrió las calles y visitó casa por casa a los lugareños. Por la tarde las familias de Oro Montique, Chinameca, disfrutaron de un convivio dedicado especialmente para los niños y niñas del lugar. Caleb Navarro, la voz de los migueleños. Sí, bueno, mira, Raúl, fíjate que estuvimos en un, bueno, estuvimos acompañando a nuestros amigos de Paracaidismo San Miguel. Ellos invitaron un esfuerzo completamente privado. Ellos invitaron a varios hermanos salvadoreños que tienen escuelas de paracaidismo. Quiero comentarte que aquí en San Miguel se ha establecido, ESOPAC se llama la empresa, que se ha establecido una escuela de paracaidismo, el cual hemos estado apoyando. Por supuesto, esto sirve también como un deporte extremo, ¿verdad? Ellos organizaron un evento regional en el que vino Guatemala y creo que todavía, bueno, el día de hoy creo que finalizaba. Guatemala, Nicaragua, Honduras, Cuba, el Caribe también se hicieron presente. Y por supuesto, ahí estuvimos nosotros juntamente con el diputado William Soriano este día viernes. También quiero decirles de que estuvimos visitando, hicimos unas visitas casa por casa para hablarles, recordarles a nuestra gente todos los proyectos que el presidente Nayib Bukele ha realizado, todos los temas de interés. También, aparte de eso, de andar hablando sobre los proyectos que ya son palpables, que no es algo que llegamos, Raúl, a decirle a la gente, miren, si ustedes votan por el presidente Nayib Bukele, él le va a ayudar a la seguridad. No es una promesa que nosotros andamos haciendo, es algo que ya el presidente lo ha cumplido. Y nosotros también hemos aportado nuestro pequeño esfuerzo para la seguridad en nuestro país. También se le anda diciendo a nuestra gente en la visita casa por casa, todo el esfuerzo que se ha realizado también en el tema de la economía de nuestro país, turismo. Obviamente, el tema de seguridad es un tema que viene en efecto cascada, esto hace que haya más inversiones, esto hace que vengan más salvadoreños que residen en el exterior a gastar en nuestro país. De hecho, dentro de la Asamblea Legislativa, Raúl, si tú recuerdas, hemos aprobado para que nuestros salvadoreños en el exterior traigan regalos hasta por 3 mil dólares, exentemente de impuestos, sobre, creo que son 3 mil, ¿verdad?, si no me equivoco, desde la Comisión de Hacienda que compartimos aquí con Raúl, hemos aprobado y el Pleno también ya lo aprobó, para que los salvadoreños vengan a visitar a sus familiares y traigan regalos también. Eso lo andamos también mencionando. Y, por supuesto, ¿quién va a negar el desarrollo, el progreso que nuestro país ha llevado? También, Raúl, diciéndole a la gente la importancia de que nuestro presidente tenga la verdadera gobernabilidad. Así como se llama este programa, la verdadera gobernabilidad. ¿Y de qué se trata? Se trata de que el presidente también necesita una Asamblea Legislativa que esté al servicio del pueblo salvadoreño, que esté al servicio para darle gobernabilidad a nuestro país. Y parte de esa gobernabilidad es la que nosotros hemos aportado como diputados, conjuntamente con el presidente. Es decir, el presidente es el líder de este gran proyecto de nación que se lleva, y nosotros como diputados estamos para darle gobernabilidad a ese gran proyecto de nación. Todo esto le explica a la gente casa por casa, Raúl. Y, Raúl, estuvimos en Tierra Blanca. Quiero decirte, Raúl, si tú recuerdas, en video se hicieron virales en su momento, cuando el presidente Nayib Bukele andaba en campaña, Tierra Blanca fue de los únicos lugares que el presidente visitó. De hecho, muchas personas fueron ahí a visitarle. Y ahí salió un anciano a decir que la calle llevaba, bueno, llevaba toda la existencia de que era una calle completamente de polvo. Ahora, Raúl, ya están finalizando la calle, ya está completamente terminada. Solo están haciendo detalles de algunas cuestioncitas, accesorias que le están haciendo a la calle. Ya Tierra Blanca, Chirilagua, tiene su calle completamente terminada. En su momento se va a inaugurar, en los próximos días. Y no es una promesa, señores, de Tierra Blanca. Es una realidad, es una promesa que ya está cumplida. Gracias a nuestro presidente Nayib Bukele. No, ahí, Raúl, quiero decirte, ahí está el FMLN ahorita gobernando. Es una de las únicas alcaldías que tiene. Y el presidente no vio, ah, es que como es del FMLN, el alcalde no le voy a hacer la calle. No, el presidente, su visión es más allá de eso. El presidente tiene en el corazón al pueblo salvadoreño y tiene en su corazón a San Miguel específicamente. Porque no hay mayor inversión en la historia que el que el presidente está haciendo en el oriente del país. Bueno, ya lo hemos mencionado, 40 millones de dólares en Punta Mango. El cual es una inversión que viene a beneficiar San Miguel, la Unión y Usulután. Porque viene desde Jucuarán. Entonces, esa es la visita a casa por casa que hicimos. Y por último, el día de ayer anduvimos en Oromontique, Chinameca. Le estaba contando fuera de cámaras a Raúl, que es como una lagunita que ha quedado de parte de cerca, pegado. Porque hay que pasar Jucuapa y luego, ya está en Jucuapa, hay una entrada y ahí es Oromontique. Que estamos hablando de tres minutos y es San Miguel ya. Así de que ahí estuvimos una tarde alegre. El video que nosotros pudimos ver es una... Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos reciben con un abrazo. Con un... nos responden también su saludo. Y por supuesto, nos muestran ese apoyo todos los días. Gracias. Dios, primeramente, y ustedes que deciden, tienen en sus manos qué rumbo se le va a seguir dando al país. Si el rumbo que lleva en este momento con el liderazgo del presidente Nayib Bukele... Porque yo creo que nadie quiere volver al pasado. Yo creo que todos queremos seguir hacia el futuro. Todos queremos que este país siga progresando como lo ha hecho hasta este momento. Y es que fíjate, Gale, que una de las cosas que se debe de cambiar con la política tradicional era la costumbre de los gobiernos centrales, es decir, de los presidentes, de apoyar únicamente aquellos municipios donde tenían alcaldías. El que era del partido contrario no veía ningún apoyo. Y en este caso, el presidente Bukele no gobierna para alcaldes. No gobierna por colores. Gobierna para el pueblo. Entonces, no importa si esa alcaldía la ganó el FMLN, las ratas del FMLN o las ratas de arena. Al final de cuentas, es al pueblo a quien se va a beneficiar y por eso esas calles se están haciendo. En mi caso, en esta semana, Caleb, he estado en el departamento de Usulután. Visitamos el Ojuste. Más de 300 personas nos llegaron a una celebración navideña. Pudimos abordar a muchas familias. Un saludo para esa comunidad, como ellos nos decían, olvidadas por todos los gobiernos, a excepción de este, que ha empezado, pues, a tener diálogos con ellos completos para poder resolver esas necesidades. A San Juan del Gozo, en Jiquilisco, un lleno completo. Más de 500 personas se dieron cita para acompañarnos y para dar ese respaldo de cinco años más al presidente Bukele. Y ahora estuvimos en Santa María y en Jucuapa. Entonces, venimos haciendo este trabajo, pero yo quiero destacar algo, fíjate, Caleb. Fuera del trabajo de los diputados, que es normal, pues andamos en territorio, el Partido Nuevas Ideas también está en campaña. Pero la campaña del Partido Nuevas Ideas no es andar repartiendo llaveros, no es andar repartiendo capiruchos o llegar a las comunidades y ofrecerles un plato de sopa, como el chino Flores. No es irle a decir que los niños se les van a quitar las computadoras para darles cuma. La campaña política que el Partido Nuevas Ideas está acompañando para pedir el voto para el presidente Bukele y para los diputados del presidente, consiste en llevar jornadas médicas a aquellas comunidades que lo necesitan. En llevar en este momento de diciembre celebraciones navideñas, hemos entregado juguetes ahora, bicicletas, bueno, les llevamos a los niños de Jucuapa pastel, partimos con ellos, les llevamos a Santa, han disfrutado, han bailado, en un ambiente de tranquilidad y de seguridad, comunidades Caleb estigmatizadas, donde antes no podían ni siquiera reunirse en una cancha porque estaba el montón de pandilleros que les privaban de poder reunirse con su familia, que les privaban de poder celebrar. Entonces, eso es importante. De esto se trata la gobernabilidad. ¿Y cómo podemos darle gobernabilidad al presidente? Yo creo que toda la población está clara que este próximo 4 de febrero usted va a ir a la urna y se va a dar cita para decidir la historia del Salvador, para decidir este futuro del Salvador. Primero, marcando la N o el rostro de Nayib Bukele. Pero para darle gobernabilidad al presidente, usted tiene que votar por los diputados del presidente. Y en ese sentido, mi colega, Caleb Navarro, aparecerá en la columna de la N, en la papeleta de los diputados. Usted va a buscar la N, marca la N y busque el rostro de Caleb Navarro en la casilla número 4. Y en mi caso, siempre en la papeleta, para votar por diputados en el departamento de Usulután, voy a estar en la casilla número 2. Es decir, usted marca la N y luego la casilla número 2. Ahí dice Raúl Castillo, ahí va a estar mi foto, para apoyar y darle diputados al presidente. Que no vayamos a la Asamblea Legislativa a hacer el ridículo, pues. O que vayan a decir cualquier cosa, a oponerse. Cualquier propuesta que llega del presidente sea opuesto a la oposición. Yo no creo que usted le quiera dar diputados al presidente que sirvan de estorbo. Diputados que sean macetas en esa Asamblea Legislativa. El presidente necesita diputados que le den gobernabilidad, que le permitan llevar esos proyectos de agua potable, esa construcción de carreteras, esos proyectos emblemáticos que están poniendo en alto a este país. Necesita diputados que de verdad estén pensando en poderle solventar al pueblo salvadoreño todas esas necesidades que se tienen. Yo insisto con las comunidades, Caleb, cuando hablo con ellos. Se ha hecho mucho en este país y todavía nos faltó un montón. Pero es que estamos hablando de 30 años donde estos miserables se robaron todo el dinero y no le dieron nada a la gente. Fíjate, Raúl, que algo quiere destacar. Y esto así ha sucedido. Yo siempre te he visto a vos en territorio. No es porque estás en campaña o no es porque se viene la campaña política. Yo siempre te he visto que has andado en territorio, que todos los meses permanentemente has estado en visita de las comunidades. Y de eso se trata, pueblo, de todos los lados que nos escuchan y que nos ven, que ahora tenemos nosotros que ser funcionarios abiertos también a escuchar a nuestra gente. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo tengo días específicos, yo sé que vos también, en las que nosotros pasamos recibiendo y escuchando a la gente. Si bien es cierto, habrá cosas que no están en nuestras manos o en nuestra jurisdicción a ayudar, pero también nosotros servimos como entes de gestión para poder realizar diferentes proyectos. Es decir, ahora la política ha cambiado. Antes me decía una señora, aquí venía una diputada de Arena, aquí de San Miguel, vino por dos periodos que ganó y solo les traía unas muñequitas así chiquitas a la gente. Y de ahí lo traía cada tres años y de ahí no se volvía a acordar de mi cantón, me decía. Ahora nosotros no llegamos, Raúl, a darles una muñeca, a darles un carro a los niños, un carrito. Nosotros llegamos con resultados. Anunciarles que se les va a construir la calle. Nosotros llegamos también a decirle, miren, aquí estamos en un lugar que antes era dominado por pandillas, hoy estamos libres, libres, no les estamos prometiendo. Pero ojo, Raúl, no hay que quitar el pie del acelerador. ¿Por qué? Porque la oposición ya nos ha demostrado anteriormente que le vale absolutamente todo. La oposición ya nos ha demostrado que no le importa negociar con la vida de los salvadoreños con tal de obtener y cumplir sus planes. Entonces, por eso necesitamos nosotros al presidente cinco años más, Nayib Bukele, para que siga empleando estas medidas de seguridad. Porque son capaces estos de ARENA y el FMLN, aunque lo niegan en repetidas ocasiones, de que si ellos llegaran a tener en algún momento en la Asamblea Legislativa la llave para la mayoría, lo primero que van a hacer es no aprobar el régimen de excepción. ¿Y qué va a pasar a no aprobar el régimen de excepción? Obviamente, las fiscalías se le van a venir todos los procesos encima, porque los plazos también se van a cortar, que son 72 horas para presentar requerimientos fiscales. Los jueces ya no van a tener las mismas herramientas legales. Y vamos a volver al pasado en la que a los 72 horas los pandilleros andaban afuera. Y para muestra, Kaleb, lo que vamos a ver a continuación. La locura, pero de las locuras que se le ha ocurrido a la oposición y a sus voceros, que han salido a entrevistas a decir que quieren que se instalen urnas en los centros penales, que quieren que los mareros voten, que quieren que esos desgraciados que sangraron al pueblo, que extorsionaron, que violaron, que le quitaron la paz por 30 años a la población, quieren que voten. Y le pregunto al pueblo salvadoreño, ¿creen que estos pandilleros a los que el presidente Bukele los tiene en el SECOT o los tiene en los penales que están capturados ahí, van a votar por Nayib Bukele? Claro que la oposición está buscando los votos de los pandilleros como siempre los buscó cuando estaban libres. Saben la oposición que está perdida, saben que han perdido 70 mil votos. Y ojo para el pueblo salvadoreño. Esos 70 mil pandilleros capturados tienen familia. Y probablemente el FMLN en este momento los está organizando. Probablemente el partido Vamos, libérenlos ya. Los está organizando. Probablemente el partido Arena ya los está pisteando. Ojo pueblo salvadoreño. Porque lo que nos vamos a jugar en las próximas elecciones es seguir viviendo en paz y en tranquilidad. Pero yo los invito para que en boca de los opositores ustedes escuchen que quieren que voten los mareros. Veamos el video número 2. Ok. Este país tiene en este momento un estimado de 109 mil privados de libertad. presos, 109 mil, 39 mil que había antes del régimen de excepción y cerca de 70 mil en este régimen de excepción. 109 mil privados de libertad. Esos son 109 mil familias. Hablamos de 400 mil votos al menos. Sus hijos, unos serán criminales, otros serán terroristas, otros serán inocentes. Yo esperaría entonces que el Tribunal Supremo Electoral habilitara la posibilidad de que estas personas que están detenidas, pero sobre todo en el régimen de excepción, y que están ahí violándoles todos los derechos, por cierto, inclusive los derechos humanos, el derecho a la vida, pero eso es otra cosa, es que puedan votar. Ahí está más claro, imposible. Es decir, aquí ya la oposición ha hecho sus números alegres, Raúl. Claro que sí. Y ahí escuchábamos a este señor, chicas. Hasta los ojos le brillaron cuando dijo el número. Se le pusieron los ojos brillantes al establecer y a decir, antes habían tantos, hoy hay más 70, son 120, y su familia son medio millón de votos. Fíjate, Raúl, ahí están los números. Esos son los números que la oposición está viendo. ¿Cuántos diputados ellos están calculando que van a sacar si ponen a votar a los mareros y a sus familiares? Imagínate, ya les quitaron 70 mil. Él habla de medio millón. Les quedan 430 mil votos. ¿Qué organizar? Porque ahí claramente dijo Eugenio, chica, no importa si es criminal, si es violador, algunos serán culpables, otros no sé qué, ellos quieren que voten los delincuentes. Eso es lo que ha dejado claro. Y Julia Evelyn, fíjate, que es la analista que salió al final, que de repente esta señora andaba como ahí muy neutral, muy descontenta con la oposición, y yo no sé qué le pasó, que de repente se ha volcado en apoyo a nuestro tiempo y al candidato Luis Parada. Luis Parada, el candidato sinvergüenza, que fue a decir en una entrevista que él sí se sentaría a negociar con los pandilleros, que él sí ve necesario el diálogo con los pandilleros. Mi pregunta es, ¿negociar qué? ¿Dialogar qué? Otra vez van a comenzar la oposición a vender la vida del pueblo. Otra vez van a poner en tela, en las manos de los pandilleros, que sigan extorsionando, que sigan violando, para que les den votos. Porque eso es lo que hizo ARENA. Recordate que Luis Parada viene de ser candidato, precandidato presidencial de ARENA, que no lo quisieron, que lo hicieron a un lado, le pegaron una patada a los areneros, porque ellos querían otro tipo de candidato. Entonces ahora lo ha agarrado de mascota a nuestro tiempo y ahí le han dado lugar. Entonces él fue a decir que quiere negociar. Ese es el tema, Caleb. Que ellos están claros de que pueden organizar a esta gente, que es la que llevan a las marchas, es a los que mantienen ahí, como activistas ahora los llevan a sus reuniones. Están ellos prometiéndole a las familias de los pandilleros que van a sacar a sus hijos de la casa. Mira Raúl, fíjate, nosotros en unas aprobaciones del régimen de excepción hemos hablado con claridad acerca del peligro que se tiene. Acordate que el régimen de excepción se aprueba con una mayoría absoluta. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Ya la hayan perdido con el presidente Nayib Bukele. Entonces, como la hayan perdido con el presidente Nayib Bukele, ellos dicen, bueno, vamos a tratar de ganar algún par de diputados para poder quitarle esa gobernabilidad y esa facultad de aprobar el régimen de excepción. Eso es lo que ellos le apuestan. Pero nos han dejado claro. Pero fíjate, hay una diputada por el partido, y lo han dicho varias veces, por el partido de FMLN de Usulután, aquella señora que en horas de trabajo pasa haciendo en vivo, cocinando y como que si para eso le paga el pueblo salvadoreño, que dijo que eran mentiras, que no pasaba nada. Dijo, ahí dicen las de nuevas ideas, que si nosotros ganamos vamos a soltar a los pandilleros. Bueno, y ahí no están las pruebas, pues, si ellos mismos hacen los números con los pandilleros. Ellos mismos hacen los números de cuántos votos pueden ganar con los pandilleros. Y ya ellos negociaron vidas por votos en el pasado. Claro que sí, yo se los digo porque yo soy abogado también. Es correcto. El régimen de excepción debe seguirse prorrogando porque necesitamos nosotros acabar con el último pandillero que queda en las comunidades. Y ojo, Cale, porque Eugenio Chicas no está hablando de personas porque pudo haber dicho 400 mil personas. Claramente en ese video él dice son 400 mil votos. Votos. Porque ellos para poner diputados en la asamblea legislativa necesitan votos. Ellos no ven a los pandilleros como personas, ni a sus familias como personas, si no les interesan. Ni les ha interesado nunca el pueblo salvadoreño. Ellos ven votos. Y eso le debe de quedar bien clara a la población. El por qué el 4 de febrero masivamente el pueblo se tiene que levantar a votar por el presidente Bukele y a votar por los diputados del presidente. Los diputados que vamos a aparecer bajo la bandera de la N. Todos. Usted marque la N y usted le estará dando gobernabilidad al presidente. Pero no, más que la gobernabilidad es la oportunidad de que este país siga los cambios que se están viendo en este momento. Las transformaciones, que podamos vivir en libertad. Yo no quiero, Caler, que los niños salvadoreños tengan que vivir esa angustia que pasamos muchos cuando no podía. Yo recuerdo y siempre lo digo ante la gente cuando iba a la escuela y cuando en mi municipio hay una torre y en la torre se sentaban los pandilleros y cada vez que pasábamos por la escuela nos pedían el dinero que nos daban nuestros padres para irlo a gastar. Todos los días era que a lo mejor un colón nos daban y ese colón le quedaba al pandillero que estaba fumando marihuana, que estaba allí drogándose en la vía pública pero que nadie les podía decir nada porque les tenía miedo hasta la misma autoridad. Por supuesto, y es por eso de que, mira, nosotros, y te lo digo porque hemos andado visitas casa por casa, vos también creo que has andado, mira, del 95% de las casas que se visitan toda la gente alegre te dice póngame un sticker del presidente Nayib Bukele. Toda la gente alegre te dice sí, bienvenido. Habrá algunos que uno o dos en ese 100% que nos salga, mire, hay gente que salen, yo prefiero que mi hijo esté preso porque él sigue vivo a irlo a enterrar a un cementerio. Eso es lo que ha dicho la gente. Todo el daño, todo el peligro, toda la extorsión, todo el luto que se le dio, que le dieron estos delincuentes a nuestro país, esto ya no se va a repetir. Pero depende de usted, depende del voto de cada uno de ustedes para este 4 de febrero. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regresar vamos a seguir hablando de estos temas de importancia de nuestro país. No se muevan, váyanse por su cafecito, ¿verdad? El cafecito rico de aquí de nuestro país, por algunas pupusitas que ya volvemos en unos minutos. Bueno, ya está nuestro compañero acá, William Soriano. William. Bienvenido, William Soriano. Ahí, disculpen que William viene de territorio y como la Unión ahí andaba cerca de Honduras ahorita, entonces venía algo requerido. Bueno, contale a la gente, William, qué es lo que has estado haciendo, el por qué has venido tarde a este programa, porque según nos ha dicho, venir de territorio, de hablar con la gente. Fíjate que venimos de una de las comunidades más violentas en la historia del Departamento de la Unión, la Colonia Aventura Perla en Santa Rosa de Lima, donde el que entraba ya sabía que ahí tenía que seguir un código. Ah, era peligroso ahí. Sí, era peligroso ahí. Era peligroso, es poco. Y ahora la Aventura Perla se ha vuelto la cuna de deportistas de primer nivel. Vean cuántos jóvenes han salido para los clubes de primera división de esa colonia en específico, que ahora están en la selección mayor de fútbol. Ahora logramos convocar a toda la comunidad. No sé cuántas personas eran, no las pude contar, pero eran unas 100 veces más que los eventos del Chino Flores. Y eso que no le ofrecimos sopa de patas a la gente. Y logramos llenar increíblemente el lugar. Pero eso solo demuestra que la población confía en los diputados del presidente, confía en la bandera de nuevas ideas y confía en su presidente. Qué bonito se siente, colegas, poder llegar a una comunidad y no solo ver el fruto de nuestro trabajo, seguridad, mejores condiciones, sino también el cariño de la gente. Y eso me demuestra a mí, o me recuerda, que el trabajo que hemos hecho está valiendo la pena. Tal vez no estamos donde queremos como país, porque falta mucho, pero ya estamos avanzando en la meta que nos pusimos con el presidente. Y ver la sonrisa de tantos niños, adultos mayores, jóvenes, que ahora pueden disfrutar de su departamento como realmente debió ser siempre, eso me llena de mucho orgullo. He visto yo que ustedes estaban hablando de las cuentas que hace la oposición. Bueno, le vamos a pedir a la producción que mientras nosotros discutimos este tema, que nos proyecte el video de aquellos que la oposición quiere que salgan a votar. Oigan, ojo, estos son los angelitos que dice el FMLN, vamos, nuestro tiempo, y todo ese montón de partidos chingastes, como dice aquella. Esos son los que quieren que salgan a votar. Véanlo, véanlo ustedes. Ellos hacen cuentas. Les brilla los ojos a Eugenio Chicas y a todos ellos diciendo que van a ganar las elecciones con los votos de los familiares de los pandilleros. Pero aún... Y de los pandilleros. Y de los pandilleros. Han pedido que podamos poner urnas en las cárceles para que los pandilleros voten. ¿En qué mundo viven? No, la verdad es que esta gente está completamente perdida. Está perdida, está realmente complicada con las cuestiones que hacen. Y mira, y esa es la línea que sigue. Si vos te fijás, si vos te fijás, Raúl y William, esta gente en el pleno arena sigue un guión igual. El FMLN se le suma. Nuestro tiempo lo mismo. Hoy lo mismo. Es decir, ya ellos como que detrás de ellos tienen a alguien que les está dictando todo, absolutamente todo. Yo le pregunto al pueblo salvadoreño, ¿quiere usted que ellos definan las elecciones? Yo creo que nadie, ¿verdad, Raúl? Nadie va a querer eso. Sería algo ridículo totalmente que estas personas que tanto daño le han hecho al pueblo salvadoreño, que hay violadores, extorsionistas, los que llevaban, los que llegaban a pedirle la renta a la señora que vende pupusas, los que han cometido crímenes salvajes, los que descuartezaban a los salvadoreños. O sea, ¿cómo es posible que la oposición sea tan estúpida de pedir que se instalen urnas en los penales y que estos salvajes, estos animales, voten? O sea, pero mira, vos has dicho algo bien importante, que Arena, FMLN y toda esa mumuja de partidos que votan igual. No, Caleb, es que ellos no tienen diferencia. Arena y el FMLN, vamos y nuestro tiempo, no tienen ninguna diferencia, están compuestos por ladrones, por corruptos. ¿Qué diferencia puede tener un arenero de un FMLNista? Diputados araganes que no sirven para nada en la Asamblea Legislativa, diputados macetas que no han propuesto, no han hecho absolutamente nada en dos años y medio que llevan de estar allí, a los que el pueblo salvadoreño les ha tenido que pagar un salario y no solo a ellos, sino a los inútiles que han contratado como asesores que no les ha servido de nada porque no producen, no sirven, están allí solo para abrir la boca en el pleno. Eso sinvergüenza, diputados, y sus aliados ahora están pidiendo que este montón de pandilleros vayan a poner diputados, vayan a elegir alcaldes y vayan a elegir al próximo presidente y a quién van a elegir, al chino que dice que va a derogar el régimen, a Luis Parada que quieren ir a negociar con ellos o a Beto Cuma o Soilocleto o como se llame el candidato de arena que ya está claro que dice que él no ve para qué hay necesidad de un régimen de sección, esos diputados sinvergüenzas y partidos corruptos, ladrones y rateros quieren que estos pandilleros voten y no lo vamos a permitir. Por supuesto que el pueblo salvadoreño decente, sufrido, ese salvadoreño que lleva la marca, las heridas que le dejaron las pandillas es el que tiene que decidir cómo quiere vivir, el que no se metía con nadie y le fueron a matar a su hija, la señora que jamás le hizo un mal ni a un vecino y así tenía que estar pagando una renta para sobrevivir en su comunidad, ella tiene que definir el futuro del país. Vean estos rostros, vean estos rostros, hemos pedido que mostraran este video y son muchas imágenes más, pero no olviden este rostro, estos rostros, estos salvadoreños malos le causaron la muerte a miles de personas y ahora ARENA, el FMLN y todos esos partidos están luchando no sólo para que ellos regresen a las calles, no sólo para que ellos recuperen la libertad y vuelvan a extorsionar a la gente y sometan a todo un país de nuevo, no sólo eso, los están aliando a ellos para que puedan escoger quién es el futuro presidente, quién es los futuros diputados, quiénes son los futuros magistrados, quiénes son los futuros jueces, claro, le están entregando de nuevo el país a las pandillas cada vez que exigen que voten estos delincuentes desarmados, a mí ya no me extraña nada de ellos, a mí ya no me extraña lo que están pidiendo estos partidos, ¿saben por qué? Porque están desesperados y son capaces de venderle el alma al diablo por los votos si es posible y ya lo han demostrado muchas veces pero yo solo le quiero decir algo al pueblo salvadoreño a usted que nos está viendo en este momento tenga muy claro que estos partidos políticos el día que tengan suficientes diputados van a hacer todo lo posible para que no continúe el régimen de excepción estoy más que seguro que el día que ellos tengan diputados suficientes van a derogar las leyes que hemos estado aprobando para la seguridad el día que ellos tengan diputados suficientes van a comenzar a destituir a todo mundo y a crear caos en este país porque ya lo prometieron porque ya lo hicieron antes no me lo estoy inventando yo o los diputados del FMLN que tiene aquí San Miguel alguna vez apoyaron el régimen de excepción Dina Argueta apoyó el régimen de excepción no en ninguna de las 22 veces que lo apoyamos tuvo la decencia de votar una sola vez por la seguridad de los migueleños ah ahí van a dar una calle ahorita pidiéndoles el voto usted recuérdele que cuando a usted le llegaron a pedir la extorsión al mercado donde estaba la diputada del FMLN votando en contra esos son los diputados que quieren volver a las calles con las pandillas no se los permitamos mis queridos amigos bueno hay una hay una fíjate que viendo todas estas imágenes hay una frase o una historia real que nos contaba el presidente Ernesto Castro que yo siempre cuando tengo la oportunidad la replico y creo que ustedes también compañeros lo han escuchado el presidente está haciendo hoy mismo creo que está haciendo también un torneo en aquellas zonas que han sido asediadas por pandillas en los lugares donde habían pandillas y que no dejaban ni siquiera jugar a los jóvenes fútbol el presidente Ernesto Castro presidente de la asamblea legislativa está realizando un torneo en este momento y en el en el largo de los dos años que ha estado en la asamblea legislativa han dado en las colonias más peligrosas que fueron peligrosas en el gran San Salvador Soyapango la campanera y todo eso en las canchas que no se podía jugar él ha llevado al equipo de la asamblea legislativa a jugar fútbol pero dice que en uno de esos torneos en uno de esos juegos dice de que él estaba hablando con una vendedora con una vendedora no sé qué le estaba vendiendo no sé si eran si eran panes o fruta y le estaban comprando y la señora haciendo sus sus quehaceres vendiendo le dice yo les agradezco le decía el presidente Ernesto Castro por todo lo que ustedes han hecho en nuestro país le decía el presidente es nuestra obligación es nuestro compromiso y es nuestro trabajo hacerlo no tiene nada que agradecernos le decía el presidente Ernesto Castro la señora seguía contando yo recuerdo decía ella que que no se podía ni siquiera transitar en esta zona en una ocasión dice llegaron pandilleros a tocarme la puerta de la casa le abrimos en esa noche le contaba la señora el presidente Castro y llegó el jefe de la pandilla y dijo me voy a llevar a su hija su hija de 15 años no sé cuántos años tendría 15, 14 años nos la vamos a llevar y le decía la señora vendiendo en ese momento y sabe que le dice nunca jamás volví a ver a mi hija dice que dice el presidente Castro que los que estaban escuchando se estremecieron con lo que les estaba contando pero eso fue le dice pero eso no es lo peor le dice en la campanera fue verdad William pero eso no fue lo peor y nos contaba el presidente Castro que más peor puede ser que a un padre usted que es padre de familia usted que está en este momento en el seno de su hogar con su familia con sus hijos viendo este programa que más doloroso que alguien llegue a un pandillero de estos desalmados y que le dijera en su momento me voy a llevar a su hija de 15 años yo creo que más de algunos ponemos enfrente de nuestra vida para que no se vayan a llevar un hijo nuestro pero la señora le dice pero eso le dice no era lo peor le dice lo peor sabe que es le decía le dijo que yo tenía que ver aquel pandillero verlo todos los días que pasaba aquí enfrente de la calle libre y tranquilo quien llevó a mi pobre hija y que nunca la volví a ver yo creo que los salvadoreños queremos que esto pase a la historia queremos que únicamente queden estas historias todo el daño atroz todo este gran daño a nuestra sociedad a nuestros jóvenes a todos los desplazados que hicieron los pandilleros amenazándolos extorsionándolos que se fueron para otros países a muchos salvadoreños que hoy los visitamos que hoy nos platican que hoy nos escriben en nuestras redes sociales y nos dicen yo me vine por las pandillas yo me vine porque amenazaron a mi mamá yo me vine porque mataron a un hermano yo me vine porque mataron a una hermana yo me vine porque cerré mi negocio porque los pandilleros ya no me dejaban operar no vamos a volver al pasado que entienda la oposición que entiendan estos del FMLN de ARENA de todos estos partidos ahí que andan inventando ahora sabes que dice Raúl y William no nosotros apoyamos al presidente pero hay que ver como se compone la nueva asamblea legislativa y ya no ya no probamos esas fórmulas y para que sirvió para absolutamente nada para lo único que sirvió fue para robar para saquear y para dejar más arruinado este país como nunca ahora gracias a Dios porque él es el que hace todo y gracias a nuestro presidente Nayib Bukele podemos decir que tenemos El Salvador el país más seguro de América Latina es una son historias aquí mismo en San Miguel colonias como la Milagro de la Paz colonias como la Presita colonias como la Prado de San Miguel usted que me escucha va a saber que no podía entrar de noche ahí y si entraba salía salía asaltado o peligroso y salía muerto por eso un voto por ARENA en frente es un voto por los pandilleros es un voto por la delincuencia es un voto por la inseguridad Raúl pero sobre todo un voto para que sigan muriendo salvadoreños un voto para que exista nuevamente la extorsión un voto para que los territorios recuperados vuelvan a manos de criminales no podemos como salvadoreños desperdiciar el voto en estos partidos parásitos y vuelvo e insisto yo sé que la gran mayoría del pueblo va a salir masivamente a votar por el presidente Bukele y eso está claro allá en una esquinita lo dejó el tribunal supremo electoral en la papeleta en una esquinita abajo de último quedó el presidente pero yo sé que el pueblo salvadoreño es sabio y va a buscar esa N y va a buscar también ese rostro de Nayib Bukele por supuesto pero aquí esto es un paquete no se puede solo elegir al presidente de que sirve o de que serviría que el presidente arrasen las elecciones si imagínense que se nos filtren diputados del FMLN arena vamos y nuestro tiempo y de toda esa la chusma que anda ahora detrás de ellos también otros partiditos ahí descoloridos que andan queriendo hacerse pasar por partidos del presidente imagínense que se filtraran estos partidos y eso no lo puede permitir el pueblo por eso es importante que este 4 de febrero usted que va a votar en la unión cuando después que marque en la papeleta presidencial por Nayib Bukele y le den la papeleta para diputados busque la segunda columna allí va a aparecer el partido nuevas ideas y marque la casilla uno que va a aparecer el rostro del diputado soriano en San Miguel los votantes de San Miguel cuando le den la papeleta para diputados después de haber votado por Nayib Bukele usted busque la columna 2 de la papeleta debajo de la N váyase a buscar la casilla 4 y marque por Caled Navarro en Usulután cuando después de haber votado por Nayib Bukele usted vaya a votar por diputado no desperdicie su voto por ninguno de las chusmas que van allí en esa papeleta busque la segunda columna marque la N y busque la casilla número 2 donde va a aparecer Raúl Castillo diputado por Usulután que estamos representando dignamente el departamento que no defendemos Marero ninguno de los tres diputados que estamos acá haciendo este programa le ha negado un voto al presidente para llevar computadoras para reparar las calles para hacer las mega obras que ha hecho este gobierno pero sobre todo para llevarle seguridad al pueblo salvadoreño que es vital de esa seguridad se han levantado emprendedores ahora a poder ofrecer al pueblo servicios y productos de esa seguridad se está sirviendo todo el salvador para poder salir tranquilamente San Salvador ya se está volviendo la ciudad que no duerme porque ustedes van al centro histórico una, dos, tres de la mañana y la gente anda como si fuera en pleno día y eso cuando se había visto en este país en un país tan desangrado por los amigos del FMLN por los amigos de Arena por los amigos de Vamos libéranos ya decía la diputada aunque le moleste dijo libéranos ya y no le gusta y no le gusta y no le gusta ahora dicen libéranos ya o métanle las urnas a la cárcel entonces esa es hipocresía completa y aunque no le guste se pusieron del lado de los pandilleros los diputados de oposición se pusieron del lado de las maras no del pueblo y ahora eso les va a pasar factura porque el salvadoreño decente el que de verdad sabe lo que ha logrado el presidente al devolvernos la seguridad jamás va a votar o desperdiciar su voto por estos partidos parásitos que tanto daño le han hecho al salvador bien vamos a una pausa comercial ok vámonos a la pausa como era no se muevan donde salen bueno a recargar ese cafecito vamos a una pausa y al regresar vamos a seguir hablando del tema del avance que el presidente Nayib Bukele ha tenido y la percepción que tienen gente muy famosa en el entorno musical hemos tenido bastantes conciertos y por supuesto vamos a ver ahorita que es lo que piensan del presidente Nayib Bukele después al regresar por favor no se muevan vayan a llenar ese cafecito esa agua estar pendientes y aquí los esperamos sean bienvenidos a su programa la verdadera gobernabilidad no la gobernabilidad que quieren ofrecer a aquellos dándole los votos a las maras no esta es la gobernabilidad que nuestro país ha merecido desde hace mucho tiempo y se la estamos entregando a los salvadoreños en otros temas vino a El Salvador Marco Antonio Solís si aquel que se parece a Carlos Germán Bruck y que canta Navidad sin ti el buqui si el buqui vino Marco Antonio Solís el buqui y como a la oposición no le gusta que hablen bien de El Salvador pero a ellos no les interesa dijo unas palabras muy especiales sobre el presidente Nayib Bukele que quiero que ustedes puedan ver a continuación en un video que les hemos preparado y es el video del el número 3 si el video número 3 el video número 3 ya nos los robaron estos también lo dije en la ocasión anterior El Salvador está cambiando algo se sentía y no era un solo presentimiento son todos ustedes y si hay que agradecer públicamente a una persona que Dios ha iluminado el señor Nayib Bukele si señor necesitamos muchas personas muchos seres como ese hombre en el mundo ojalá que muchos lo escuchen y vean su ejemplo gracias El Salvador que hermoso está caray vean ustedes ya quisiera el chino Flores Beto Kumas o Luis Parada que el buque saliera ante miles de personas felicitándolo por su trabajo pero a quien realmente felicitan es al presidente Bukele y saben por qué porque el presidente se ha vuelto un líder regional o mundial de cómo si se pueden hacer las cosas bien ya lo han dicho muchos presidentes ya lo han dicho muchos candidatos que ahora se han convertido en presidentes que van a seguir el modelo Bukele el modelo que dice la seguridad de la población y el dinero alcanza cuando nadie se lo roba vean el mismo el buqui cuando dice el nombre del presidente Nayib Bukele cómo reacciona el estadio entero si la gente no quisiera al presidente le pasaría lo mismo que le pasa al presidente de Colombia que cada vez que hay un partido de fútbol el estadio entero grita en contra pero en este caso el presidente nuevamente fue ovacionado y eso nos permite saber que el pueblo salvadoreño sigue en sintonía con su querido presidente Nayib Bukele ¿qué opinas Raúl? pero fíjate que lo curioso es que a la oposición le gustaba mucho la música del buqui pero después de este concierto y esas palabras que dio el buqui a favor del presidente empezaron a atacarlo pues hoy muchos no lo van a escuchar pero hay una que le va a hacer falta fíjate porque Lorena Peña siempre el buqui tiene una canción que Lorena Peña ha estado como meditando mucho y es aquella que dice llega Navidad y yo sin ti y sabes por qué porque Lorena ahora ya no puede pasarle dinero a las ONG entonces es extraño el billetillo verdad que tenían en la asamblea legislativa Eugenio Chicas Chafik Handal que ese pistillo que era para el pueblo que ellos los desviaban a sus ONG llegó la Navidad y ellos sin ese pisto entonces cuando escuchaban la canción del buqui se recordaban cuando en la asamblea legislativa en la comisión de hacienda le asignaban presupuestos a esas ONG fachadas que ahora dicho sea de paso el fiscal los está investigando por mañosos entonces hoy ya no les va a gustar la canción y se han estado recordando mucho porque créeme que les gustaba la buena vida y no solo eso nosotros hemos sido testigos desde la asamblea legislativa de todo ese entramado de corrupción que habían tejido por décadas es que tuvieron tanto tiempo ahí entraban unos salían otros pero las mañas quedaban y nos dimos cuenta y logramos denunciarlos ante la fiscalía general de la república es más los cuestionamos con prueba en mano ustedes han robado pero ¿qué harían de nuevo los hijos bastardos digámoslo así o los cojollitos de estos partidos políticos que regresaran a la asamblea legislativa? lo mismo de siempre buscar negociar con el presupuesto buscar bloquear el presupuesto del presidente buscar cambiar leyes a favor de las empresas que les pagan su billetillo así han funcionado todos estos partidos políticos pero yo yo soy seguro Raúl yo soy completamente seguro que el pueblo salvadoreño ya los conoce ya sabe cómo son ya sabe quiénes son ya saben que han hecho tanto tiempo y estoy seguro que no se van a quedar en casa ese día de las elecciones el 4 de febrero van a salir desde tempranito a votar masivamente por el presidente y los diputados que le van a garantizar la gobernabilidad ¿verdad Kale? si hablando de de esta de esta este este contubernio que siempre la oposición fíjate algunos que dicen y por qué es que ustedes hablan de la de lo de antes y por qué ustedes se recuerdan bueno porque nosotros ellos quisieran como darle una píldora una pastilla a los salvadoreños y que se les olvide completamente de todo de todo lo que hicieron en nuestro país vamos a ver el video número 6 por favor producción ese es el candidato a presidente al hacer el micrófono al día siguiente fuera ¿por qué? porque dije que el problema de las pandillas era o plomo o cárcel por eso me quitaron no, pero aquí nosotros queremos trabajar con las pandillas bueno cuando yo te digo que estos partidos tenían una maquinaria electoral en esa maquinaria entraban los mareros era parte del chantaje de esa maquinaria y hoy ya no los tienen ¿cómo van a ganar sin esa maquinaria? ya no tienen ese seguro voto que le va a decir allá en la campanera el que no vote por arena que los haga el título lo matamos por eso ganaban hoy ya no eso se le acabó ya no existe esa maquinaria de extorsión que tenían estos partidos los dos bueno fíjate bueno saludos para don Lito don Lito hizo una buena lectura bueno quiero decirles que don Lito es fundador del partido arena ahora es analista político y creo que va también de vicepresidente por ahí si pero ya dijo que no va a ganar que no hay forma bueno don Lito saludos don Lito don Lito es fundador del partido arena y creo que también fue funcionario funcionario en tiempos de los gobiernos de arena creo que no sé si estuvo en el lista pero fue funcionario y este fundador es una persona que sabe cómo estaba organizado el partido alianza republicana nacionalista arena y dentro de esa organización dice específicamente este señor don Lito que dentro de la maquinaria electoral dentro de la maquinaria que tenía FMLN y arena eran las pandillas y fíjate no se acuerdan ustedes compañeros diputados no se recuerdan en una ocasión cuando andaban quitando para la segunda vuelta electoral presidencial entre Norman y Sánchez Serén no se recuerdan que andaban quitando los autobuses los duis si los anduvieron quitando después salieron videos donde vimos nosotros a Norman quejando dando dinero pactando pactando creo que era verdad con las pandillas y donde también se pedía para pareceres exactamente quien les parecía que fuera ministro de la defensa ministro de la defensa puesto por los pandilleros ojo con eso eso es lo que extraña arena y el FMLN eso es lo que extraña que esta que las pandillas organizadas en las en las comunidades amedrentaran a la gente si llegaba el FMLN y le ofrecía más a las pandillas pues entonces se iban con arena y si arena les ofrecía más se llevan los pandilleros con arena ese era el modo de operar de estos partidos nefactos y corruptos que tanto daño le hicieron a nuestro país William y fíjate que así ganó las elecciones Sánchez Serén aunque no lo quiera aceptar por eso hay presos ministros de defensas ministros de seguridad y justicia ahí están presos como parte de ese entramado de corrupción de pago a las pandillas por apoyo electoral es decir que el cuerpo territorial de estos partidos políticos para obtener votos y asegurar el gan en las elecciones eran las pandillas o sea que estos bayuncos ahí estaba el chino Flores en esa camada le pagaban a las pandillas por votos y que hacían las pandillas con el dinero que le cobraban a estos partidos comprar armas comprar drogas volverse más eficientes a la hora de cobrar la extorsión comprar carros es que no se ponen a pensar estos partidos políticos que lo que estaban haciendo realmente era entregándole el país a las pandillas por un par de votos pero ahora vuelven y se vuelven a aliar con ellos para decirles que si votan por ellos van a sacar a sus familiares miren es tanta la seguridad que ahora tenemos en este país que nos ha costado mucho que hemos trabajado incansablemente por eso que hasta los mismos opositores pueden ir a las comunidades peligrosas bueno que eran peligrosas a Ana Claudia Ortiz en las comunidades que antes eran más peligrosas del país pidiendo el voto ahí andan aquí en San Miguel también ofreciendo sorbete a los niños para convencerlos pero los niños no votan hombre ahí andan los de otros partidos en las comunidades que antes no se podía entrar bueno los únicos que podían entrar eran Arena y el FMLN porque le pagaban a las pandillas por esos votos se beneficiaban de eso claro ya nos quedan menos de 7 minutos quiero que veamos el video número 7 El Salvador en 4 años es otro país completamente vamos a ver este video video número 7 por favor producción El Salvador es otro país eso no lo puede negar nadie ni siquiera la oposición hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá no tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas sin libertad sin esperanza sin nada y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas sino una labor titánica de miles de salvadoreños algunos de ellos algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otros ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de latinoamérica sueñan no lo digo para jactarnos sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado pareciera que es otro país es otro salvador ahora nuestro país gracias a dios el video territorial del diputado William Soriano no lo pasamos al inicio porque no había estado por favor producción si lo podemos pasar y mientras tanto fíjate que nosotros el video el video que está añadido el video número uno que pedimos que es el de territorio bueno mientras lo podemos ver nosotros hemos dedicado no solo nuestro tiempo a servirle al pueblo desde la asamblea legislativa yo creo que soy el diputado que tiene más comisiones en la historia de la asamblea todos los tres estamos en la comisión de hacienda guerreando siempre por los fondos del pueblo salvadoreño para que se hagan las cosas bien pero también dedicamos nuestro tiempo al trabajo territorial a estar en las comunidades a escuchar a la gente a ponerle atención a lo que el pueblo necesita y créanme que hemos avanzado en muchos aspectos pero tres años no son suficientes para poder seguir acompañando al presidente y por eso seguimos trabajando de esta forma a continuación el video hoy volvimos al lugar donde crecí donde pasé parte de mi infancia y decidimos traerle una gran alegría a todos nuestros niños para celebrar juntos estas fechas hoy les vamos a repartir juguetes a todos los niños y a todas las niñas de este sector del tamarindo acompáñenos ya están listos ¿verdad? ya se bañaron dos tres la cartera la cartera la cartera el público tiene que ver quién es el trabajo número la gorra aplausos para ella para ella para él para ella bueno definitivamente creo que ya tenemos ganadora vamos a ver Samari ya va a terminar el partido de basquetbol esta es la final tenés los dos puntos que echar uno dos tres ¡Bien! va toma papito lindo toma te voy a arreglar dos mira para que lleves para que te cures más rápido gracias te lesiono va va hijo aquí te van a bueno miren tenemos muchas imágenes que quisiéramos mostrarles pero el tiempo se nos está acabando pero qué satisfacción poder llegar a todas las comunidades de nuestros departamentos a los que representamos y poder ver a la cara a la gente y decirles misión cumplida misión cumplida pero faltan tres años más de arduo trabajo y les prometemos solo una cosa bueno que sean dos uno no dejar solo al presidente en las luchas que estamos librando y dos nunca 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 ser como los mismos de siempre así es colegas bueno recuerden que estamos en esta lucha estamos juntos estamos de la mano de nuestro de nuestro presidente Nayib Bukele verdad estamos de la mano de nuestro presidente Nayib Bukele estamos desde la asamblea legislativa dándole gobernabilidad al presidente yo creo que eso cada vez que nosotros aprobamos una ley cada vez que nosotros apoyamos un presupuesto para financiamiento de escuelas para financiamiento de calles para financiamiento aquí en Oriente del País para el Bypass San Miguel yo creo que esa es una oportunidad que cada cada diputado tenemos y que hemos tenido a lo largo de dos años y medio para demostrar a la gente de que lado estamos y aquel diputado que no estuvo del lado de usted yo creo que ya es tiempo de darle la salida muchas gracias a todos por estar siempre pendiente de este programa recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Calem Navarro Raúl N. Castillo y William Soriano que Dios me los bendiga a todos Raúl bendiciones a todos saludos y pues felices fiestas gracias a ustedes y miren pórtense bien un consejo les podemos dar hoy si funciona la ley en este país así que si se va a divertir en su casa solo no maneje en estado de veridad para que pueda disfrutar que llame Uber que llame Uber valga el próximo domingo ya es Navidad así es que hay que bueno la víspera de la Navidad así que felicidades a todos que tengan una noche buena y compartan con su familia feliz Navidad a todos también un fuerte abrazo que Dios les bendiga y que viva El Salvador amigos buenas noches suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole click a la campanita